Gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Esta investigación se deriva de una serie de observaciones que entre el 2008 y el 2011 estuve realizando aquí en Galápagos, antes de que haya el Galápagos Science Center, cuando daba clases en el programa local de la universidad y que generó un interés en mí para poder entender cómo están las especies introducidas que normalmente no son muy estudiadas, es decir, las que no se derivan de stocks domésticos a nivel nacional. Y como parte de mi PhD, que me interesaba mucho entender cómo las especies se mueven y se distribuyen cuando hay cambios de hábitat. De manera general, y esto en ecología general y en biogeografía de islas, la dispersión fuera de los rangos de las especies, la dispersión extra rango, es una de las principales formas que generan cambios, incrementos y decrementos en los procesos de biodiversidad a todos los niveles, sea genético, específico o ecosistémico. En islas, los procesos son particularmente interesantes porque tienen mucho que ver con la distancia de las islas o con el tamaño de las islas en relación a cómo esas dispersiones extra rango se van dando y van generando cambios a lo largo del tiempo y del espacio en los ambientes isleños y dependiendo de las especies que van llegando. Sin embargo, esto no solo es una cuestión de especies y esto es una de las cosas que más interesante se vuelve y más fronteras en la investigación crea porque cuando una especie se mueve, hay una serie de variables abióticas y bióticas que van a generar sinergias de tal manera que desde la zona original, pasando por un filtro ambiental o biótico, a las zonas finales de distribución cambia en cómo esa especie, en su abundancia, su frecuencia y cómo se relaciona con otras especies, eso produce cambios importantes. Esos cambios en las nuevas localidades donde llegan las especies obviamente van a generar cambios internos a lo largo del tiempo por las interacciones entre las especies nuevas, las interacciones con las especies residentes y esas interacciones pueden ser tan profundas que pueden involucrar incluso una ingeniería del ecosistema para crear, entre otras cosas, ecosistemas nobeles. Muchas de estas dispersiones, particularmente desde el Pleistoceno, pero principalmente en el Holoceno, es decir, en los últimos 10.000 años, han estado ampliamente mediadas por actividades humanas. Estas actividades han provocado cambios importantes en la distribución de todas las especies del planeta y no hay ningún taxón grande que se haya librado de no estar de por medio la dispersión por medio de humanos. Estos pueden ser por traslocaciones deliberadas, es decir, que los humanos cogemos y movemos especies a otro sitio, por traslocaciones no deliberadas, van con nosotros en nuestros barcos, en nuestra ropa, en nosotros mismos, o porque nosotros realizamos facilitación ecológica, es decir, nosotros transformamos los hábitats y esos hábitats transformados generan, permiten que las especies se puedan mover, por ejemplo, nuestras carreteras. La globalización a nivel del transporte y del comercio definitivamente ha provocado que esto cada vez sea más acelerado y permite particularmente que especies que no hubiesen llegado por sus propios medios puedan sobreponerse a barreras que normalmente hubieran sido súper fuertes en términos biogeográficos para que esta especie, de manera regular y por sus propios medios, lo pueda cruzar. Pero gracias a la facilitación humana, lo pueden hacer, además de eso, en rangos temporales usualmente récord y en mucha mayor cantidad de individuos y frecuencias que normalmente en su propio tiempo lo hubieran logrado. Muchas, si es que no la gran mayoría de las especies que pasan por estos procesos de dispersión facilitada por humanos, son especies que además están con la capacidad de adaptarse a nichos antropogénicos. De manera directa o indirecta, son urbanos o periurbanos o aceptan incluso ciertos recursos generados por los mismos humanos. Las especies no nativas, no voy a hablar en general solo de especies introducidas, sino en general de especies no nativas, están de manera general, o sea, han sido responsables de la homogeneización de la biodiversidad, es decir, que cuando ustedes van a varios sitios, esa biodiversidad, esas especies, se parecen mucho entre esos sitios que caso contrario hubiesen sido diferentes por los patrones evolutivos y ecológicos propios del sitio. Sin embargo, todavía hay mucha discusión acerca de cómo se dan esos procesos, cuáles son los defectos, la importancia y sobre todo, cómo debemos manejar estos procesos de homogeneización. Sabemos que en algunos casos pueden las especies no nativas modificar comunidades biológicas y funciones ecosistémicas, es decir, pueden convertirse, por ejemplo, en predadores, en competidores, en presas, en dispersores de semillas, en parásitos, en vectores de enfermedades, en ingenieros ecosistémicos. Las especies no nativas, cuando se vuelven exitosas, establecidas y muy extendidas, normalmente reciben este término de especies introducidas y especies introducidas que normalmente pasan a ser actores importantes en los cambios de la biodiversidad. Normalmente, cuando el ecosistema es más restringido, estas especies no nativas e introducidas suelen tener los impactos de transformación e incluso de extinción más altos. Y estos espacios normalmente suelen ser islas y humedales. Además de eso, también crean un efecto directo con los humanos. Normalmente no se habla mucho de esto, pero las especies introducidas, como la charla anterior, pueden provocar impactos a niveles agrícolas, económicos, sociales, culturales, de salud pública. Las Islas Galápagos obviamente son súper relevantes al momento de hablar de especies no nativas y particularmente hay bastantes estudios sobre especies tradicionales, como son especies que han derivado de stocks domésticos o especies que han venido con nosotros a pesar de que nosotros intencionalmente no las hemos querido introducir. Sin embargo, la sinergia y dinámica de las especies introducidas necesariamente no siempre es tan fácil como poner ceros y unos buenos y malos y deben conocer tal vez de estudios como por ejemplo los que se han hecho aquí en San Cristóbal, que han reconocido que la rata hoy en día es un dispersor importante de especies nativas. Y también casos como el de esta escarabajito, que se introdujo voluntariamente como parte de un programa de control de la escama algodonosa aquí en las Galápagos. Entonces, no siempre hay simplemente un cero y uno, un positivo, negativo, buenos y malos cuando hablamos de especies no nativas. Este proyecto tiene una inclusión de datos de varias fuentes y mejora la calidad de datos de otros trabajos presentados ya por la Fundación Charles Darwin, principalmente por Gustavo Jiménez y colaboradores y particularmente hace un update en los datos de Philips del 2012. Lo interesante es que a pesar de que entre Philips del 2012 y el tiempo actual apenas han pasado cinco años, se pueden notar cambios importantes que ya Philips predecía, pero que todavía no tenía datos para ese momento. Por un lado, ahorita estoy hablando básicamente de aves, reptiles y anfibios, mamíferos, no hay nada nuevo que haya particularmente llegado, así que estoy concentrado en esos tres. En total, en este estudio encontramos 25 especies que han sido reportadas como no nativas. Esto no quiere decir como introducidas, como no nativas que se han encontrado de una u otra forma en las islas. Pueden ir desde incautadas hasta establecidas. Esto representa un incremento de dos especies que no habían sido mencionadas en estudios anteriores y también algunos cambios taxonómicos, dado que hemos mejorado bastante el conocimiento en los últimos años, gracias al trabajo de un sinnúmero de instituciones sobre las especies introducidas. En total, esto representa aproximadamente un 12% de los vertebrados de la isla cuando se calcula el total de registros. En relación a las islas, Santa Cruz y San Cristóbal son aquellas que tienen la mayor cantidad de registros de especies no nativas con 18 especies, seguidos por Isabela, Valtra, Marchena, Floriana, Genovesa, Pinta, Pinzón y Santiago, que estas últimas solamente tienen reportes de una especie no nativa. Este es un listado de qué categorías, y esto es bien importante entender porque cuando uno piensa en las especies introducidas en Galápagos, nuevamente no está pensando de un solo proceso. Hay especies que no han podido establecerse a pesar de ya estar mucho tiempo como algunos geckos, otros que han llegado hace poquísimo tiempo y se están expandiendo como locos. Entonces, hay muchas categorías que se pueden utilizar para clasificar las especies. Y cuando vemos un listado completo de estas 25 especies, llaman la atención algunas cosas, como por ejemplo, Hemidactylus frenatus, que es un gecko que apenas se reportó hace unos 5 o 6 años y que hoy en día está ya dominando en muchos ambientes isleños. Especies por otro lado, como por ejemplo, Philodactylus reis y Gonatodes caudiscutatus, que son los geckos diurnos y nocturnos también introducidos y que a pesar de que están por largo tiempo, no han logrado salir de las áreas urbanas. Si es que pueden ver aquí esta Q, esta C, miren como muchas de las especies en la lista de anfibios y reptiles y en la lista de aves, particularmente estas de acá, son aquellas, Q quiere decir que existen poblaciones en Quito y C que existen poblaciones en los puertos de la costa conectados con Galápagos y es ahí donde se da mucho del intercambio de estas especies no nativas y como llegan aquí normalmente es como polizontes. Se meten en los barcos, se meten incluso en los aviones y llegan aquí y en muchos casos debido a su pequeño tamaño, gran abundancia, son súper poco conspicuos, pasan en muchos casos incluso por la inspección más cuidadosa. Aquí algunos ejemplos, bueno, uno de los más conocidos y uno de los potencialmente que tienen impactos más graves es el garrapatero y en unas observaciones que se hicieron entre el 2008 y el 2010, se calculó que un solo grupo de garrapateros en un promedio de una semana puede comerse hasta más de 600 abejas carpinter. El nivel de predación es suficientemente grande para pensar que si ese comportamiento es extendido en las islas, puede poner en severo riesgo al polinizador más importante de las islas. Hay estudios de dieta que ya han revelado que las abejas están presentes, pero hay datos mucho más interesantes que todavía faltan por publicar. El tema de las gallinas, si bien las gallinas no son normalmente animales que hablamos de esto, hay grupos ferales reportados y es bien interesante cuando se piensa en floreana, miren los números, estos son solamente de gallinas de corral abierto y pensando que hay muchos incentivos incluso para tratar de reintroducir a la serpiente endémica de floreana, sería bien importante dado que, miren el número de gallinas por kilómetro cuadrado en zonas agrícolas que son las zonas donde potencialmente podría ser reintroducida las serpientes y podrían haber efectos negativos dado que hay por lo menos siete registros conocidos aquí en Galápagos de gallinas comiéndose principalmente geckos y serpientes nativas. Estas dos aves son bien particulares si el jilguero desafranado hay un registro que llegó en un avión la AVG lo reportó lo mandó a Quito y de Quito lo regresaron pensando que se les había ido una especie nativa pensaron que se les fue una maría. Entonces, incluso en este proceso de cómo se manejan es bien importante involucrar no solamente al personal capacitado de las islas sino de los otros puertos y aeropuertos para el control de especies. El clarinero es una especie que es que los mexicanos es una especie muy común en la costa y cada vez se están incrementando más los registros en algunos puertos y parece que lo que está haciendo es ir de polizonte en los barcos en los cascos de los barcos hay ya algunos reportes y finalmente cuando llega se expande. Estas dos especies se conoce que pueden llegar a ser invasivas y ya hay reportes en algunos ambientes isleños aparte de Galápagos de aquí todavía no se conoce ninguna población. Los anfibios es bien interesante sin asquinquefasiata la única introducida pero tenemos registros de otras dos especies y esas dos especies se conoce que son tienen la posibilidad de volverse invasoras. Incluso la iguana verde con algunos registros de a veces hasta caminando en las calles en Santa Cruz y en San Cristóbal existe este potencial alto de que cada vez tengamos más especies introducidas en las islas y como conocerán el famoso caso de la falsa coral que se encontró en la zona alta de Santa Cruz. Los geckos son posiblemente los más interesantes lastimosamente los menos estudiados todo este grupo de especies introducidas están en seria bueno no en seria en posible sospechada quizás competencia con las especies nativas y es particularmente interesante lo que esté pasando aquí en San Cristóbal que es el único lugar de las islas donde hay dos especies de salamanquesas o geckos que son endémicos y esta isla tiene a todos los introducidos también aquí. Los mecanismos de llegada como les digo la mayor parte de las especies nuevas están llegando como polizontes. Antes del inicio de la inspección en junio del 2000 solamente se habían registrado seis especies sin embargo estos polizontes son bien difíciles de controlar han llegado después de eso nueve especies estas especies son fácilmente pasadas por alto porque son chiquitos medianos son escurridizos normalmente están súper bien adaptados a viajar en buques a viajar en barcos lagartijas geckos y ranas se han encontrado en botes en las diferentes partes de la isla y tienen un potencial para aguantar el viaje son buenos aguantando viajes largos en ambientes marinos. ¿cuál es el futuro de esto? Hay especies en zonas continentales que pueden ser identificadas como posibles polizontes todos los debe haber una capacitación de todo el personal de puertos de aerolíneas y AVG para una correcta identificación que no les manden de regreso algo pensando lo que no es para su captura y el manejo de estos animales polizontes los sistemas de control deben cambiar un poco ya no estamos hablando de animales grandes que fácilmente son detectados y aquí juegan un papel fundamental decisivo y crítico no solo el AVG sino el parque nacional el gobierno los ministerios los aeropuertos los puertos de carga y en el futuro hay que pensar en que tenemos que incrementar la información sobre la historia natural y ecología pero no solo en Galápagos tenemos que también trabajar con el continente para saber esas especies cómo se están comportando allá para no solamente entender la dinámica aquí sino la dinámica en todo su nivel de distribución conocer más sobre los potenciales y reales efectos porque de nada tenemos un dato real en qué es lo que está pasando tenemos que repensar cómo entendemos y manejarnos con especies gracias por los deseos